Cuando el presidente López Obrador la invita a ser secretaria de Seguridad, una de las agendas más complejas del gabinete, ¿no pensó en negarse, secretaria? ¿Se le puede decir que no al presidente de la República? Me quedo con la primera pregunta. ¿No pensó en negarse? No. Sí le dije que no, primero. Al principio le dije no, estoy saliendo del COVID, mi situación de salud es muy mala. Yo tenía temor a no dar el ancho respecto de mi cuerpo, que ni siquiera podía sentarme, ni podía levantar un pie, ni el otro, ni caminar. No me sostenía el cuerpo para poder estar al frente de nada, de nada. No, 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 no. Ni de un proyecto, menos de una secretaría de Estado. Entonces, pues al principio le dije que yo no estaba en condiciones de aceptar nada. No era una grosería al presidente, pero hay que hablar con la verdad y ser honesto respecto de qué. Yo no dudaba de capacidades respecto de coordinar un trabajo, respecto de estar al frente de recursos materiales, humanos y operativos. No, eso no. Mi tema era la condición de salud y de mi cuerpo. Entonces, pues yo sí le dije que no estaba en condiciones. Y me dijo, te espero, no te preocupes, voy a estar un encargado mientras, etcétera, no te preocupes. Pero yo veía que pasaban los días y las semanas y él me hablaba. No se le olvidaba. Y pues ustedes saben la condición en cómo anunció la propuesta de mi nombramiento como secretaria de Seguridad. Fue ahí, o sea, en la mañanera, sí me enteré, igual que toda la gente. Así, tengo pensado, ella todavía no lo sabe, que Rosaisela sea la secretaria. Entonces, igual que todo el país, yo me enteré de que estaba haciendo propuesta para secretaria. Ahora bien, no es que no se le pueda decir no al presidente, pero es muy complicado que tenga una deferencia contigo, que te considere capaz para hacer algo y que tú digas, no puedo hacerlo. Entonces, pues con su empuje, con el talento de él, con su experiencia y con un poco el conocimiento. Pues es que yo conocí al presidente en 1989. Ya tiene ratito. Entonces, pues él nos conoce, cómo pensamos. Pero creo que puede ser, eso nunca se lo he preguntado ni nada, que también tenga otras cosas en su abanico, como a quién pondría en la seguridad y no sea necesariamente un policía. Como al estilo de García Luna, eso no. Entonces, creo que en eso sí llevamos ventaja. Entonces, no, 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 para nada. O sea, es otro mi forma de pensar. O sea, yo tengo que hacerle homenaje a mis padres, que son maestros, a los que me dieron valores sobre la honestidad, sobre el trabajo. Entonces, pues él sabe cómo pienso. Él conoce mi casa, conoce a mi madre, a mis hermanos, conoce a mis hijos. Él le llamó a trabajar a una hija mía y le dijo, vete acá. Él personalmente, cuando tenía yo COVID. Entonces, yo puedo contar eso porque no, porque no tenemos nada que esconder. Entonces, pues no, tenemos muchos defectos. Y, pues su auditorio los está viendo, ¿no? Están ahí a la vista. A lo mejor nos falta talento, a lo mejor nos falta una forma de expresión. Pero queremos mucho al presidente y queremos mucho a México. Y queremos que le vaya bien a México, Luis Guillermo. Y hacía falta humanizar el trabajo de seguridad en México. Pues mira, cosas que te duelen cuando estás resolviendo un feminicidio. Y que ves a la familia y que ves lo que le pasó a la mujer víctima de un feminicida. Pues sí te da mucho coraje. Y te da mucho coraje porque... Porque piensan que las mujeres somos propiedad de los hombres. Y que pueden hacernos con nosotros como si matara una gallina, un animal, una cosa así. Una cosa que no le cabe en la cabeza a la gente. Pero al mismo tiempo y viéndolo ya con seriedad, pues hay que investigar y hay que sustentar bien un caso. Y nosotros tenemos una coordinación nacional anti homicidios y que atiende el feminicidio. Y entonces tú te sientes muy útil y muy convencida de que si los feminicidas y los violadores y todos ven que se está castigando ese delito y que no hay impunidad, ya le piensan dos veces. Entonces tú vas haciendo cosas y vas diciendo, sí, sí hay un cambio. O sea, sí, sí hay un cambio. Porque además, pues estás todo el tiempo, la verdad, la verdad, no me gusta decirlo, molestando a los fiscales, a las fiscales, oye, esta mujer, hay que ver, hay que investigar en qué te ayudo, cómo te colaboro. Y creo que hay más conciencia en todo el país de atacar los delitos de feminicidios, combatirlos y erradicarlos. Sí, secretaria, no puedo cerrar esta conversación sin hacerle esta pregunta que es prácticamente obvia. El trompo ya comenzó a girar en los medios de comunicación, el trompo de 2024. Y el nombre de Rosa Isla Rodríguez es prácticamente uno de los principales cuando se habla de la sucesión en la Ciudad de México en 2024. ¿Se va a usted a echar ese trompo, Aluña? ¿Qué significa ese trompo, Aluña? ¿Le va a entrar al juego de la sucesión en la Ciudad de México? Mire, yo le quiero decir, sinceramente, es para mí muy complejo, por la cantidad de responsabilidades que tengo, dedicarme a campañas. Yo solamente le digo que hoy no estoy pensando en 2024. Estoy pensando las 24 horas del día en cómo atiendo el tema de la seguridad en el país. Entonces, habrá tiempos para ver, pero yo sí quiero servir a mi país. Yo sí quiero servir al presidente. Yo estoy convencida de esto. Esto no es un juego. Entonces, creo que vendrán otros tiempos, pero por lo pronto, yo no estoy pensando en 2024. Pienso las 24 horas del día en mi responsabilidad como secretaria de Estado. Muchísimas gracias, secretaria de Estado. A usted y muchas felicidades por su nuevo programa. Muchísimas gracias. Les va a ir bien, les va a ir bien. Muchísimas gracias. Mucha suerte.